Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, hola de nuevo, este es el tercer vídeo que subo pero es que creo necesario subirlo porque vamos a analizar mucho más de esta manera la nueva cinemática lo tenéis en el canal, en el anterior vídeo la cinemática de Rise en el cual hemos descubierto un montón de cosas lo primero que me gustaría también mostraros es si nos vamos a la web de League of Legends antes de nada, Rise, si os fijáis, el Splashart contiene una runa que aparece dentro de esta nueva cinemática es muy similar de hecho y si os fijáis esta parte es muy parecida a lo que se supone que es un Vigilante claro, una vez tenemos el Splashart antes de la cinemática no sabemos nada pero ahora ya encaja todo, una de las runas que consiguió Rise vamos si os parece de nuevo a el mapa a explorar un poco Runa Terra porque es que han aparecido cosas interesantes en el mapa vamos a ver, atención, fijaos, tenemos un libro de una historia de las tierras abrasadoras que salió ayer junto también con, o antes de ayer, perdona, entre las cenizas, una historia pero es que también tenemos la llamada del poder de Rise es decir, en esta, si clicamos aquí ocurre lo siguiente se abren diferentes ubicaciones que vamos a ir repasando todo en primer lugar, esta zona está en Demacia en las profundidades de las antiguas arboletas de Petricitas Rise se ha encontrado una cámara perdida donde parece ser posible mantener bajo control la energía volátil de los fragmentos de la runa geogénica sin peligro me hubiese gustado haberlo metido en el vídeo pero cuando yo estaba grabando el vídeo de la cinemática no sabía que había aparecido esto así que disculpadme pero bueno, la zona como veis mola muchísimo se trata de Demacia, los colores sí que es verdad que llamaban bastante aquí tenemos lo que es la cámara, ¿no? donde Rise guarda este poder esta es la primera parte si os fijáis también, Rise se va a aguas estancadas en aguas estancadas, tenemos uno de los fragmentos que ha volado vamos a ver qué nos comenta aquí de aguas estancadas vamos a ver esto buscando un camino hacia el este de aguas estancadas Rise se ve atrapado en el fuego cruzado entre Miss Fortune y la tripulación de un capitán rival puede ser Gunplan, o quién sabe vamos a ver de ser Gunplan quizá hubiesen dicho Gunplan, ¿no? o sea que... bueno, esto ya lo sabemos vale también aparece, por supuesto Surima aquí tenemos mucho antes de que Surima volviera a levantarse de la arena Rise y Nasus, el erudito de los ascendidos se adentraron en un archivo en ruinas bajo el Gran Sai y despertaron a su protector esto que habíamos visto era un protector el bicho ese tan grande como de piedra, ¿no? era un protector ya sabemos qué es vais a flipar cuando lleguemos a la parte que quiero que lleguemos vaya, aquí también tenemos una de las partes que se destruyó Rey eh, Rey, sí Rise atormentado por el cataclismo que presenció durante las guerras rúnicas vale, las guerras vale, perfecto ha jurado impedir que vuelva a empuñarse ese poder ya sabemos, no se trata sí que parece como un fortaleza una fortaleza un bastión de de Noxus el estilo, ¿no? pero bueno, a saber guerras rúnicas fue hace muchísimo en el universo mira a dónde ha aparecido ciudad de Mandel maldita sea aparece en todos los sitios vale tenemos una parte aquí eh que vamos a vamos a ver también es la de Sona que también aparece tras la invasión noxiana de Jonia Rise y Sona pusieron rumbo al famoso monasterio de Irana donde fueron emboscados por la hermandad Navori ya sabemos eh quien les ha atacado, ¿no? y se trataba de la ciudad de la zona de Jonia monasterio de Irana concretamente perfecto muy bien aguas estancadas lo hemos revisado toda esta parte de Mazia también vamos por la parte de Freljord porque aquí viene la tribu de Trandel Rise no puede revelar a nadie su auténtico objetivo en ocasiones esto puede provocar desagradables enfrentamientos con los lugareños como el caso del autoproclamado Rey Troll Trandel aquí lo tenemos fijaos que grande es el tío es gigante y sus discípulos, ¿no? por decirlo de alguna manera mola muchísimo esto y ahora vamos a otra parte muy interesante que se encuentra bueno, esto ya lo habíamos visto se encuentra en esta parte cara a cara con el vacío más allá de las tierras conocidas de Valoran en los rincones más profundos y oscuros del mundo incluso los míticos vigilantes se sienten atraídos por el poder de las runas geogénicas chicos creo que está más que claro que esto que tenemos aquí se trata de un vigilante por fin hemos podido ver un vigilante aunque sea a través de una especie de barrera de hielo hay algo que me ha llamado mucho la atención no sé si esto será así pero como que me había aparecido en otra zona antes el tema de los vigilantes vamos a actualizar la web que va a ser lo mejor para comprobarlo a ver si ocurre también como ocurre con los con ciudad de Vandal ¿no? así que vamos a ver vamos a volver a darle aquí y veamos si sale hacia ahí despedido sí sí, sí, sí vale pues parece ser que fue una confusión mía hemos visto absolutamente todo aliados silenciosos en este caso diplomacia freljordiana y cara a cara con el vacío chicos un vídeo bastante corto pero sinceramente me ha alucinado que no solo que podamos ver al vigilante que ya hemos visto al vigilante y que de hecho vamos a tener un vídeo próximamente hablando de ellos sino que además hemos visto un montón de zonas y sobre todo que se ha acoplado todo al nuevo mapa interactivo esto mola muchísimo porque cada vez que tengamos algo supongo que aparecerán cosas como ha aparecido aquí nosotros vamos a esta zona y como que se rompe y nos muestra ubicaciones ¿no? nos da ubicaciones para conocer estas partes me parece muy buena idea por parte de Riot decidme que os parece y creéis que los vigilantes tendrán lugar en algún momento de un campeón en la historia de los campeones ya sabemos que tiene mucho que ver ha afectado a muchos Lissandra bueno todo el tema de Freljord ha afectado bastante pero vosotros creéis que tendrá tendremos algún día un campeón vigilante que tendrán una aparición concreta decidme que pensáis a través de los comentarios por favor que me interesa muchísimo y vamos a dejarlo por aquí chicos espero que os haya gustado siento avasallaros con vídeos pero creo que la situación lo merece porque tenemos un montón de contenido así que espero que os haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente vídeo podéis ver la cinemática y la nueva skin de Akali también por supuesto en mi canal los dos últimos vídeos de hoy así que espero que os haya gustado seguidme en Twitter Instagram tengo un sorteo también en Instagram que os dejaré en la descripción muchas gracias por acompañarme y por ver hoy ya os dejo tranquilos a no ser que salga algo más adiós chau